Este es un encuadre de cajillo para sistema de suspensión para paneles de yeso. No es una Té principal de sistema de suspensión para paneles de yeso estándar que necesita cortar, colocar en una plantilla y luego atornillar con clips DW90. Es simple saffet y revolucionará la forma en que el Icita construye y fija el precio de la construcción de cajillos. Simple saffet Simple saffet sigue siendo un sistema de suspensión para paneles de yeso y funciona como una Té principal estándar HD 8906. La gran diferencia es que lo fabricaremos para que se doble por dentro y por fuera las curvas de 90 grados de sus plafones, proporcione las dimensiones de sus cortes seccionales y encuadre el cajillo y fabricaremos las muescas según sus especificaciones. Las Té principales simple saffet se pueden cortar en cualquier lugar a lo largo de la Té principal para una combinación de curvas que crean una variedad de soluciones. Estos se fabrican a pedido por lo que una Té principal simple saffet puede tener cualquier longitud hasta 12 pies. No hay desperdicio con las Té principales simple saffet. Compare eso con hasta un 30% de desperdicio que experimenta al cortar y formar Té principales HD 8906, estándar para que sus ranuras se alineen para una colocación adecuada de las Té secundarias. Todo eso queda en el pasado con simple saffet, solo díganos donde necesita que se doble la Té principal y si es una curva interior o exterior, cuando la doble simple saffet se bloqueará con un clic sin necesidad de tornillos para la mayoría de las instalaciones. Además, perforaremos ranuras donde usted nos indique para que nunca tenga que atornillar sus Té secundarias. Todo simplemente encaja en su lugar. Por ejemplo, si tiene un difusor en un punto determinado de su cajillo, las ranuras de la Té secundaria estarán justo donde los específicos, por lo que todo lo que tiene que hacer es hacer clic en sus Té en su lugar. Entonces, se eliminarán los tornillos y la plantilla de su proyecto. El encuadre simple saffet puede costar un poco más, pero considere que las Té principales solo representan alrededor de 20% de la instalación de un cajillo, más eliminación de los desechos de las Té principales del sistema de suspensión de paneles de yeso. Simple saffet se ofertará y instalará más rápido y más barato que las instalaciones de poste y caneleta y paneles de yeso tradicionales. ¿Quiere educar algunos de sus propios cálculos comparativos? Por ejemplo, vaya a armstrongsealance.com barra savings calc y prueba nuestra calculadora de ahorro y de cajillo. Puede calcular cinco cajillos comunes diferentes. Todo lo que tiene que hacer es ingresar su tarifa de mano de obra, las medidas de su cajillo y el precio del material. Compararemos ese cajillo de tres maneras para que pueda ver si Simple Saffet es la solución para su próximo proyecto. Para más información sobre Simple Saffet, visite armstrongsealance.com Bosqueda Simple Saffet